¿Qué tal Miriam? La historia que tengo preparada es sobre unos pequeños atletas que sueñan con un día de cansar la cima. Vamos a la información. El día era soleado, mientras que los nervios consumían a los futuros ganadores del fútbol. Pero como todo tiene un principio, hablemos de los que tienen en la mira llegar al nivel del chicharito. Me llamo Alejandro Mirazo. Como desde 3, 4, 6, 6 años. ¿Dónde? Se me hace muy divertido y me gusta. Alejandro, junto con los pequeños que asisten a jugar en la temporada 2011, los sábados por la mañana en las canchas de fútbol de la Escuela de León, en la ciudad de McAllen, Texas. Sí, es una gran experiencia para los niños. Les enseña a trabajar y tener compañeros de equipo, a ser amigos y es muy divertido. La liga de McAllen es muy urbanizada y los juegos siempre empiezan a tiempo. Mientras que la fanaticada alentaba a los jugadores, que daban su mejor esfuerzo para un buen espectáculo. Y de Orojo observamos que uno de los entrenadores se contenía. Guardaba la cordura para que sus súplicas en forma de grito llegaran al equipo y realizar la mejor jugada, buscando el gol. Fuera de cámara, el director técnico soltaba el pulmón, daba dirección a los pequeños atletas. En esta ocasión, la cancha fue compartida para las niñas y los que tienen necesidades especiales. Ellos son de puro corazón de oro. Mejor que el chicharito, nadie les llega. ¿Cómo estás? Tienen buenos programas aquí, para los niños, no solamente para los que quieren jugar fútbol, pero también para los que tienen necesidades especiales. Tienen cosas para los niños donde pueden trabajar, pueden ser árbitros. Tenemos muchos árbitros jóvenes. En nuestro monitoreo para dar con jugadores destacados, apreciamos como Alejandro, un jugador crack, hace de las suyas. Mientras que su padre vive cada emoción a la orilla de la cancha. En el deporte, su hijo se ve dedicado al practicar duro para mejorar cada día. Mi nombre es Alejandro Mirazo. Mi hijo tiene jugando en el mismo equipo alrededor de seis años. Y entrenan alrededor de cinco o seis horas por semana. El fútbol ha sido una parte muy importante del desarrollo de mi hijo y de mis amigos y de sus amigos. Y somos muy contentos de poder participar en este torneo de Maiza. Y para finalizar buscamos el marcador. 11-0 Impactante, pero ella no bromea. ¡Sí, sí! Así que hay talento en el sur de Texas. Y este mensaje va directito a los oídos de los que dicen ser mejor que ellos. Chicharito, ven a McAllen a jugar. Tenles miedo, Chicharito. Aquí el reto está. A ver quién puede más. El Chicharito del Manchester United o todos los niños y niñas con corazón de oro. A ver, Chicharito, ¿qué vas a hacer cuando los tengas enfrente? Miriam, ojalá y recibamos respuesta pronto del Chicharito. Se la daremos a conocer solo aquí. Regresamos contigo.